del adulto joven, del adulto moderno, acá en nuestro país, con una programación exquisita durante todo el día, comenzando desde temprano con la tribu, junto a Pencho, y todo lo que componen este gran grupo, después está Armand DJ, tempranito Carlos Aguilar, nos encontramos con Fanáticos Radio, que de hecho en Fanáticos Radio tenemos un equipo muy robusto, el mejor equipo de narradores y comentaristas, analistas de fútbol, donde tenemos la UEFA Champions League, somos la radio que tenemos los derechos de la Champions, asimismo transmitimos la Liga Española, y aparte, algunos partidos de selección, y por supuesto, la fase final de la Europa League, ya nos sumergimos de lleno en el fútbol, Freddy Serrano, nos encontramos también con la tarde sin estrés, junto a Ivonne Bessiana, tengo la oportunidad de conducir este espacio, y en la noche, ya para el ocaso del día, se incorpora Ernesto López, con en directo, y también Tech Lovers, con todas las noticias, y información sobre el mundo de la tecnología, aparte de la programación musical que tenemos junto a Raúl Flores, que el Iraeta, Evelyn Linares, también todo el equipo que conforma esta hermosa radio, y talosigüenza, es un equipo muy grande, y bueno, por supuesto, queremos agradecer a todos los oyentes, a todas las personas que siempre están en sintonía de 107 Siete Fuego, que han hecho de esta estación la número uno de su segmento, y que vamos por más, de hecho, nuestro eslógan es Somos Más.